Hola, ¿qué tal? Ya ven, aquí seguimos, repletos de películas, lidiando cada día con títulos diferentes y dispuestos a disfrutar en la medida de lo posible. Hoy les voy a hablar poco porque la verdad es que no tenemos grandes títulos de los que comentar prácticamente nada, porque las dos películas, hoy a concurso en la sección oficial, son de esas películas amables, cercanas, bueno, incluso una de ellas podríamos decir barata, pero después de todo no son esos títulos de impacto que se te quedan en la cabeza para toda la vida, ¿no? Y es curioso porque una de ellas viene firmada por Bertrand Tavernier, que es un cineasta que a mí particularmente me gusta mucho, que hace películas de los más variados géneros, hace documentales, hace películas sobre jazz, sobre cine negro, bueno, y de vez en cuando habla de su propia familia. Bueno, pues en esta ocasión ha querido hacer una película sobre un cómic muy famoso en Francia, aquí también está bastante aceptado, titulado Cue d'Orsay, que habla de un ministro, del individuo que le escribe los guiones para sus discursos, de cómo funciona la mecánica política, y lo hace en un tono, pues, muy poco crítico. En realidad, después de que hemos visto algunas otras películas francesas en las que tratan a la clase política, bueno, casi podríamos decir como se merecen, es decir, desde un punto de vista de cierta agudeza, aquí al final, pues resulta que todo el mundo es, o casi todo el mundo es prácticamente bueno, que es lo que ocurre definitivamente con la película de David Trueva, que acaba de presentar entre nosotros, vivir es fácil con los ojos cerrados. Si ustedes no saben de hoy bien dónde viene este título, les diremos que es la primera estrofa de Strawberry Refill Forever, y cuenta la historia de un tipo que quiere encontrarse con John Lennon, porque da clases de inglés utilizando las letras de las canciones de los Beatles. Ese tipo está interpretado por Javier Cámara, existió en la realidad, es una historia basada en hechos reales, y la verdad es que Javier, pues, hace lo que mejor sabe hacer, ese personaje carismático, incluso con un individuo tirando a gris. Pero el resto de las cosas que pasan en la película no acaban de coger sustancia, no acaban de ser de esas que uno va a recordar, porque son pequeños detallitos, el resto de los personajes tampoco son muy destacados. En definitiva, que estamos ante dos películas de notable, o sea, que lo normal es darles un 7 a cada una de ellas y quedarnos tan tranquilos. Y mañana, a ver si tenemos suerte, y podemos decir, ya tenemos aquí la gran película del festival. Hasta mañana.